No solo ella, sino que la ministra de justicia, Pilar Yop, afirmaba antes del 23 julios que Putemón debía presentarse ante la justicia como todo ciudadano. Ahora se arrastran por su apoyo. Desde luego que la hemeroteca y los miembros de este gobierno no tienen buena relación. Es como una mala pesadilla, cuando menos te lo esperas, aparecen de la nada para dejarte retratado y como un mentiroso. Si es cierto que con tantas apariciones públicas, en ruedas de prensa, entrevistas, etc., es difícil no meter la pata, pero cuando hablamos de temas tan importantes eso no quita la gravedad del asunto. Ya sabemos que el mejor en esto es Pedro Sánchez, con ejemplos como Nunca pactaré con Podemos o, sin ir más lejos, Nunca pactaré con los independentistas. ¿Les suena? Precisamente, defendiendo en su día este segundo caso, también la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, mitió la pata hasta el fondo. Fue en una entrevista en TV cuando hizo estas afirmaciones tan categóricas sobre la posibilidad de pactar con los separatistas. A la también ministra de política territorial se le llenaba la boca con unas palabras que a día de hoy llaman realmente la atención. Correcto señora ministra, esa es la coherencia del PSOE de Pedro Sánchez. No solo dice que no van a pactar asuntos tan graves como la amnistía o la autodeterminación, sino que no iban ni a hablar con ellos. De nuevo, retratados. No es la única que en las últimas horas ha sido retratada por la hemeroteca. También le ha pasado a la encargada de justicia en funciones, Pilar Iop, que dos semanas antes de las elecciones del 23 de julio afirmaba que el ciudadano Putemón debe presentarse ante la acción de la justicia, esa es su obligación como ciudadano. Hace poco más de 24 horas, Pedro Sánchez huya de esa pregunta. Por si fuera poco, en las últimas horas ha aparecido otra ministra, en este caso Teresa Rivera. Para expresar que no cree oportunas ni acertadas las críticas de los socialistas Felipe González y Alfonso Guerra sobre la amnistía que, en palabras de la también vicepresidenta tercera, no está presente encima de la mesa. De aquí a lo que pase hay un largo camino y todo puede cambiar, pero decir que el tema en está sobre la mesa es tomar al respetable por tonto. Gracias por ver el video.